Subtitulado por Jnkoil Saliné, entrarán las notas y las musas te mostrarán el camino. X, X, X. X, 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 X. X, 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 X Si A ver Esto va a chi Esto va No Espérate Que creo que soy un gilipolle Que no son más de una espada ¿Tanky? Algo me falla Este es este Esto no me cuadra Son tres espadas No sé, voy a probar así Empezamos bien Empezamos bien Vale, este es este ¿Va a probar ahora? No ¿Va a probar? ¿Va a probar? No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto a ti no te concierne, Heracles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Au! 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 ¡Va a morir! ¡Como no seee... ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Uy! ¡No! ¡Tío! ¿Lo has visto? Empezamos bien. ¡Ven para acá! ¡Uрь! ¡Antiquin! ¡Ung! ¡No! ¡Well! ¡No! Joder si me estoy defendiendo Joder si me estoy defendiendo ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto la de golpe que se ha fumado en un momento? No, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Vale, vale. La ha cagado ahí. Voy a morir por imbécil. He muerto por imbécil. He muerto por imbécil. ¡Ah, mierda! Coño. Coño. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Perdón No, tío, le he dado, ¿eh? Ay, qué rabia me está dando este juego Bueno, al menos Este está aquí Como tengo el mando reventado Por lo visto, hay veces que detecta el botón Y veces que no No, no, no No, 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 no No, no, no